Queridos vecinos, estamos avanzando continuamente en Miraflores y con mucha alegría en esta edición vas a encontrar una serie de temas muy importantes. Comenzamos por un tema muy grato que ha sido el reconocimiento hecho el día 3 de abril de este año al mediodía en el Palacio de la Zarzuela con el premio Reina Sofía. Este es un premio que en Miraflores hemos recibido nosotros por el trabajo que estamos realizando para con las personas con discapacidad. Un trabajo que nos ha llevado de la toma de conciencia a la búsqueda de una serie de soluciones transversales para hacer que aquellas personas que sufren alguna discapacidad por alguna razón, ya sea esta auditiva, visual, cognitiva u otra, porque pueden haber múltiples causas también, tengan la posibilidad de sentirse que son personas que están viviendo dignamente en Miraflores. Eso nos ha llevado a que nuestras obras, que como podremos ver siguen creciendo en el distrito, sean obras inclusivas, como por ejemplo, el puente de la Bajada Balta, que ha sido diseñado y concebido para las personas con discapacidad. O que nuestras actividades en Renuédate con Miraflores también tengan ese dinamismo. Pero quiero también compartir contigo que seguimos creciendo en cuanto a los temas de obras y de desarrollo urbano. Miraflores, en los próximos días, comenzará con la construcción de lo que es la remodelación de la Avenida Larco, porque estamos absolutamente convencidos en que tenemos que prepararnos para tener un plan integral de ordenamiento vial adecuado y tener finalmente lo que hemos buscado como concepto de calle sin estrés. Esta nueva obra de la Avenida Larco vendrá acompañada con los estacionamientos subterráneos, que es parte de una inversión privada que ya se viene desarrollando en su etapa preliminar y de evaluación arqueológica en el distrito de Miraflores. Tenemos una serie de elementos que te invito a que puedas visitar en esta revista y que veas tú con ojos, como siempre te he pedido, críticos, pero a la vez constructivos. Finalmente, quiero terminar diciéndote que es gracias a tus impuestos, gracias a tu contribución, que nosotros podemos hacer obras y obras de gran magnitud en este querido distrito. Gracias a tu labor, gracias a tu aporte, hacemos que Miraflores siga creciendo y que lo llevemos siempre en nuestro corazón.